¿Cómo cambiar la unidad de medida de la regla en Microsoft Word? Bueno, si ustedes quieren cambiar lo que es la unidad de medida de la regla, debemos de irnos hacia lo siguiente. Nos vamos a Archivo y luego nos vamos a la parte de Opciones. Luego de aquí, de la parte de Opciones, nos vamos a la parte de Avanzados. Luego nos buscamos hacia abajo. Nos vamos hacia abajo y nos vamos a la opción donde dice Presentación. Aquí te dice Mostrar medidas en unidades de, aquí te dice Centímetros. Ustedes pueden cambiarlo a pulgadas, milímetros, puntos o picas. Entonces, por ejemplo, lo que hemos cambiado a pulgadas, le damos a Aceptar y ya lo cambiamos a pulgadas. Y de esta manera pueden cambiar la unidad de medida de la regla.